Cristo Jesús Que Dios bendiga en esta preciosa hora del día Que Dios nos permite el poder compartir un día más Un tiempo más hermanos De reflexión, un tiempo de bendición Obviamente una palabra que va a bendecir nuestras vidas Estamos más que seguros que Dios tiene una palabra Para cada uno de nosotros Hermanos, amigos Pastores, líderes Todos aquellos que se conectan a través de la radio A través de Facebook De seguro esta mañana Dios nos bendecirá Y es por eso que oramos al Señor Y le pedimos su bendición hermanos No importa donde usted esté Dios está con nosotros No importa lo que usted esté pasando Lo que yo esté pasando Dios está con nosotros Y es importante que nosotros Hermanos amados Podamos entender Hoy voy a estar abordando Un tema Muy poderoso Un tema muy importante Que tiene que ver con la victoria Que la iglesia tiene y tendrá Y uso estos dos tiempos Porque estamos viviendo Porque estamos viviendo Momentos muy peligrosos Estamos viviendo momentos Muy difíciles Y el apóstol Pablo Quien es un erudito Un maestro Alguien que siempre Estuvo Hermanos amados Enseñando La doctrina pura Y verdadera De la iglesia Nos ha enseñado Esto que vamos a analizar hoy Efesios Capítulo 1 Versículo 18 Efesios Efesios Capítulo 1 Versículo 18 Oiga lo que dice La escritura Honramos a Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Alumbrando los ojos De vuestro entendimiento Para que sepáis Cuál es la esperanza Que Él Os ha llamado Y cuál es la riqueza De la gloria De la herencia De los santos Y cuál La supereminente Grandeza De su poder Para con nosotros Los que creemos Según la operación Según la operación Del poder De su fuerza La cual operó En Cristo Resucitándole De los muertos Y sentándole A su diestra En los lugares Celestiales Sobre todo Sobre todo Principado Y autoridad Y poder Y señorío Y sobre todo Nombre que se nombra No sólo en este siglo Sino también En el venidero Y sometió Y sometió Todas las cosas Bajo sus pies Y lo dio Por cabeza Sobre todas Las cosas A la iglesia Miren que importante La cual es Su cuerpo La plenitud De aquel Que lo llena Todo Wow Y en Efesios Capítulo 5 Ahí mismo El apóstol Pablo En el versículo 23 Dice Porque el marido Es cabeza De la mujer Así Como Cristo Es cabeza De la iglesia La cual es Su cuerpo Y el es Su salvador Que tremenda Hermanos amados Palabra Wow Que tremenda Palabra La que Hemos leído En esta mañana Los hermanos Que están en Facebook Les ruego Que se mantengan Porque de repente Y tenemos un wifi Desde hace meses Que nunca lo repararon Datatex Esperamos en Dios Que un día Nos oigan Pero Vamos a Estar hoy Meditando Sobre el tema La iglesia No va A perecer La iglesia No va A perecer Hoy estamos Enfrentando Amados hermanos Una amenaza Terrible La iglesia Está Enfrentando Las amenazas Más Terribles De la historia Oiga lo que le estoy diciendo En esta preciosa hora Estamos frente A la ideología De género Que va En contra De los principios Bíblicos Del matrimonio De la familia Y de nuestra sociedad Nos estamos Enfrentando A una Hermanos Amados Maquiavélica Idea De que Los seres humanos Y sobre todo Los poderosos De esta tierra Están queriendo Conformar Una sola Religión En el mundo Y lo tremendo De esto Es que En esa religión No cabe La iglesia Cristiana Evangélica Y esto está bien Porque la iglesia No es religión La iglesia Como hemos leído En este pasaje Es el cuerpo De Cristo Y la iglesia Como cuerpo De Cristo No se puede revolver Con rameras Con prostitutas No se puede revolver Hermanos Con secta Con satanismo No se puede revolver Con santería Con espiritismo La iglesia No se puede revolver Con inmoralidad Y usted me dice Pastor Pero yo conozco Mucha gente Que dice que es iglesia Y están en una vida Desordenada Entonces usted ya lo dijo Dicen Pero no son Eso está claro Usted ya lo dijo Pero que es lo que Estamos enfrentando Hoy Además de esto Estamos enfrentando Amados hermanos La gran amenaza Del establecimiento De un reino mundial Y esto no es nada Nuevo Porque está En las redes sociales Está en la agenda Global Está en los planes Del Vaticano Esto no es nada Nuevo Usted puede ir Investigarlo Por su propia cuenta Se nos está Diciendo Que en esta década Se va a Instaurar Un reino mundial Lo que yo le sé Decir es que la iglesia Está en esta tierra Y que no está sola Usted puede estar En España Usted puede estar En Estados Unidos Usted puede estar En México En Costa Rica Donde esté Pero usted no está Solo Porque hay una promesa Clara En la Biblia San Mateo Capítulo 28 Versículo 20 Yo estaré Con vosotros Todos los días Hasta el fin Entonces usted No está solo Yo no estoy solo Nadie está solo Aquí en esta tierra Por eso el tema De esta mañana La iglesia No va A perecer La iglesia No va A perecer Si a usted Le han dicho La iglesia Está en peligro De extinción No señor Está en En proceso De traslación La iglesia Lo que espera Es algo Grande Maravilloso Que más adelante Se lo voy a anunciar Hoy tenemos Una amenaza Terrible Hermanos amados Oiga que tremendo El coronavirus Ha dado Un giro Terrible Vino el delta Y vino Con una furia Terrible Ahora Nos están Anunciando Una nueva ¿Cómo se le llama Esto? Una variante Más Ahora se llama Omicron Significa que No van a dejar De vacunar A la gente Hermano Que te vacunaron Contra el COVID-19 Te vacunaron Contra El ¿Cómo se llama El otro? El delta Ahora te van a vacunar Contra Omicron Y después te van a vacunar Contra Marmux Y luego te van a vacunar Con la marca La bestia De repente Entonces estamos Ante una amenaza Pero los que están En Cristo Están seguros Aleluya Están firmes Están expectantes De algo De algo Que Dios Ha dicho En su palabra Y por eso La iglesia No va a perecer Estamos frente A la amenaza De una identidad Mundial Que el que no se la ponga No va a poder hacer Nada En esta tierra Pero entonces La iglesia No va a perecer Y hoy le voy a hablar De tres razones Por las cuales La iglesia No va a perecer Aunque estés En Estados Unidos Aunque estés Amenazado De deportación Aunque estés Amenazado De muerte Aunque estés Amenazado Que tu economía Va a quebrar La iglesia No va a perecer Y yo se lo voy a confirmar Por eso en esta hora No se despegue No se aparte Hermano Manténgase firme allí Porque esta palabra Le va a dar fuerza Esta palabra Nos va a confortar Y nos va a abrir Nuestra esperanza Se va a ser viva y real El apóstol Pablo Le está hablando A la iglesia de Éfeso Y le dice Que la iglesia Es un cuerpo Aleluya Oiga que importante es esto La iglesia es un cuerpo Pero la iglesia Tiene una cabeza Oiga esto es tremendo Porque de repente Y hay tantas malicias Del diablo Y tantos mensajes Distorsionados La iglesia Tiene una cabeza Y esa cabeza Se llama Jesucristo Y entonces Cuando usted ve Cuerpo Cabeza Cuerpo Cabeza Hay una Conexión Entre la iglesia Y Cristo Que no puede ser Amados hermanos No puede Nadie Separar Hay un cantito Que a mi me encanta Que dice Quien nos podrá Separar Del amor De Cristo Ni la vida Ni la muerte Ni peste Ni potestades Ni hambre Ni nada Nos puede separar Porque Porque Cristo Es la cabeza De la iglesia Nosotros Somos su cuerpo Entonces la iglesia No puede perecer Y hoy le voy a hablar De tres razones Por las cuales La iglesia No puede perecer Hay alguien Que está atacando Hay alguien Que está influenciando Hay alguien Que quiere Hermanos amados Detener el avance El desarrollo De la iglesia Pero le voy a mencionar En esta hora Tres cosas Que debemos entender Tres razones Por las cuales La iglesia No va a perecer En primer lugar La iglesia Hermanos No va a perecer Oiga Esto es tremendo Esto es maravilloso La iglesia No va a perecer En primer lugar Porque Cristo Intercede Por nosotros Esto es maravilloso Romanos Capítulo 8 Versículo 34 Hebreos Capítulo 9 Hermano Hablan claramente Y Y Y Como se llaman Hechos Capítulo 7 Se nos dice Que Cristo Intercede Por la iglesia Escuche bien Lo que le voy a enseñar Cuando alguien Intercede Por alguien Es que se interpone Entre alguna Acusación Entre alguna Demanda Entre algún Peligro Para impedir Que esto Pase Que esto Suceda Y esto es bien Maravilloso Porque Mire Mire que tremendo Y a mi me da pesar A veces Estar mencionando Hermano Porque si hay algo Intercede Que el otro Intercede Que el otro intercede Y que un montón De gente Está intercediendo Eso no es lo que La Biblia Enseña Lo que la Biblia Enseña Es que Cristo Jesús El Hijo De Dios De Dios Intercede Por nosotros Por favor Usted no puede Estar creyendo Toda cosa Que le dicen Toda cosa Que le enseñan Que no está Hermano Sustentada En la palabra Del Señor Oiga Hay gente Que cuando se muere Un familiar Le dicen Me saludas Al Señor Le dicen Mira Habla con el Señor Por mí Oiga Usted está Usted está perdido Realmente Discúlpeme Por ser tan grosero Y esta expresión Pero Hay alguien A quien usted Le puede hablar Por eso el Señor Nos enseñó Este principio San Juan Capítulo 14 Versículo 13 Todo lo que pidan Al Padre En mi nombre Yo Dice el Señor Oiga Yo lo haré Hay gente Que cree Que cuando Jesús hizo el milagro En la boda De Cana de Galilea Fue por la intercesión De María Señor Esto es absurdo Que nosotros Pensemos así Porque La clara Explicación Del Señor Hermanos amados Dice Oiga Que el Señor Le dijo claramente Que tienes Conmigo Mujer Y le voy a enseñar Porque Yo estaba Hermanos Viendo Un video Terrible Un video Terrible Donde un Teólogo Católico Estaba usando Esto Y hablaba Se sentía Que hablaba Hermanos Desde lo más Profundo De sus sentimientos Y sus emociones Diciendo De que Nadie más Pudo oír A Jesús Más que María Obviamente Porque era La madre De él Y a lo mejor Jesús Estaba por ahí Pero escuche La expresión De Jesús Mi hora No ha Llegado Que le dice Esto Que Jesús Estaba allí Porque tenía Una agenda Para esa boda Jesús Estaba allí Porque sabía Lo que iba A pasar Jesús Estaba allí Porque él Iba Para dar Respuesta A una necesidad Que había O que iba A suscitar En ese matrimonio Pero ante Jesús Nadie podía Interceder Entonces Vemos claramente Amados hermanos Que la iglesia No va a perecer Porque Cristo Jesús Intercede Váyase a la Biblia Por favor Y lea Romanos Capítulo 8 Versículo 34 Dice Quien es el que Condenará Cristo es el que Murió Más aún El que también Resucitó El que además Está a la diestra De Dios El que también Intercede Por nosotros Wow Le voy a Le voy a Hacer una retórica Dios mío De intercesión Le voy a hacer Una Una retórica Encontramos en la Biblia En Génesis Capítulo 19 Cuando Abraham Intercedió Por Sodoma Y Gomorra Oiga lo que le estoy Diciendo en esta hora Abraham Intercede Por Sodoma Y Gomorra Y que es lo que Vemos allí Una amenaza Un juicio Una advertencia Dios manda Advertir a la gente Que viene Una destrucción Pero antes Que la destrucción Llegue El intercesor Abraham Recorrió Las calles De Sodoma Y Gomorra Buscando A la gente Justa Buscando A la gente Que creía En Dios Buscando A la gente Que esperaba En Dios Y vemos Claramente Que el juicio De Sodoma Y Gomorra Se detuvo El juicio De Sodoma Y Gomorra Se paró El juicio De Sodoma Y Gomorra Hermanos No se dio Inmediatamente Porque alguien Que se llamó Abraham Intercedió Por estas ciudades Y no lo merecían No eran dignas Pero Abraham Intercedió Y producto De esta intercesión Una familia Aleluya Se salvó Una familia Hermanos Logró Clarificar Luego vemos En Éxodo Capítulo 33 La intercesión De Moisés Cuando la ira De Dios Se desató Sobre Israel Por la idolatría Por estar adorando A los animales Por estar adorando Hermanos Amados Cosas que Dios Prohíbe En su sagrada Escritura Adorar Y vemos que Dios Le dijo a Moisés Apártate Déjame a este pueblo Yo lo voy a desaparecer Y Moisés Intercedió Moisés Oró Y solo Tres tribus Fueron hermanos Castigadas La tribu de Corea La tribu de Abirán Y de Datán Pero La intercesión De Moisés Permitió Aleluya Que se detuviera El juicio De Dios Sobre Aquella Aquel pueblo De Israel Que se había Hermanos amados Revelado En contra de Dios Y luego Le voy a A estar diciendo En esta preciosa Hora Esther En el libro De Esther Aparece la gran Historia De la intercesión De Esther Amán Un hombre Maquiavélico Satánico Enemigo De Israel Logró Óigame bien Que el rey Firmara un edicto De exterminar Mire que diablo Más bruto este Un edicto De exterminar A todos los judíos Que estaban En el imperio Y cuando se da Este edicto Ya Dios Había llevado A Esther Al mero trono Al mero palacio Al mero imperio Y cuando se da La orden Esther Se da cuenta Por mardoqueo Y nos damos cuenta Aquí hermanos Claramente Que la orden Era exterminar Era un decreto De rey Israel Iba a ser exterminado Pero ya Esther Estaba allí Cuando ella Decide Interceder Por el pueblo Que es lo que Nosotros vemos Ahí Que se detuvo El rey Revocó Con un nuevo decreto Que los judíos Debían defenderse Que los judíos Tenían derechos Que los judíos Debían levantarse Y esto Permitió Que se Impidiera El exterminio Hermanos Que iban a ser De la nación judía En ese momento ¿Sabe por qué? Porque cuando hay Un intercesor Cuando alguien Intercede Ante Dios Dios Se va A glorificar Pero hoy Hoy tenemos La intercesión De Cristo Aleluya Iglesia No tengas miedo No tengas temor Esto cada día Va a ser más amenazante Esto cada día Va a ser más terrorífico Esto cada día Va a ser más difícil Esto cada día Se va a poner peor Pero usted y yo Estamos en las manos Del cordero Del cordero De Dios Nosotros estamos En las manos Del Padre Nosotros estamos En las manos De nuestro Creador Y déjeme decirle En esta preciosa Hora del día Que Dios No va A permitir Que la iglesia Perezca Porque al lado De Dios Está el que murió Por la iglesia Al lado De Dios Está el que derramó Su sangre Por la iglesia Al lado De Dios Está el que amó De todo corazón A la iglesia Al lado De Dios Está el Cristo Glorificado El Cristo Resucitado Al lado De Dios Está el Cristo Victorioso Al lado De Dios Está tu Señor Está mi Señor Y el dijo No tengan Miedo Aleluya La iglesia No va a perecer Cristo Intercede Cristo no está Desde la tumba O desde Hermanos amados El seno de Abraham Cristo está Sentado A la diestra De Dios Y para muestra Un botón Se lo voy a mostrar Acá En Hechos Capítulo 7 Hay poder En el nombre De Jesús En esta mañana La iglesia No va a perecer La iglesia No va A perecer Si a usted Le ha dicho El diablo Vas a perecer En este negocio Vas a perecer En tu matrimonio Usted dígale A los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan A bien Si algo pasa Si algo sucede Y Dios lo permite Él va a encargarse De hacer La otra parte Lo que yo no puedo hacer Dios lo hace Lo que yo no puedo Aleluya Vencer Dios Lo va a vencer A través Aleluya De su poder Amados hermanos Amadas hermanas Hechos capítulo 7 Dice la palabra Del Señor Oyendo estas cosas Versículo 54 Se enfurecieron Se enfurecieron En sus corazones Y crujían Los dientes Contra él Contra Esteban Pero Esteban Lleno del Espíritu Santo Puestos los ojos En el cielo Vio la gloria De Dios Y a Jesús Que estaba A la diestra De Dios Aleluya Y dijo Aquí veo Los cielos abiertos Y al hijo Del hombre Que está A la diestra De Dios Alabado sea Su nombre La iglesia No va A perecer Quiero decirte algo En esta hora Si tu pastor No orara por ti Que es algo Ilógico Pensar que un pastor No ore por una iglesia A la que está Pastoreando Porque sería un vago Sería un desfinfarrado Si no hay quien ore Por ti No hay quien clame Por ti No hay quien interceda Por ti Yo te voy a decir En esta mañana Cristo Siempre estará Orando por ti Siempre estará Intercediendo por ti Y si Dios No me oye a mi Y si Dios No oye a esos ancianos Que oran A esos jóvenes Que oran Dios tiene que escuchar A Cristo Jesús El hijo de Dios Y esto es lo maravilloso Esto es lo grandioso Amados hermanos De esta De esta palabra Que Dios Jamás Va a dejar de oír A su hijo Jesucristo A quien ama Con todo el corazón Entonces En primer lugar La iglesia No va a perecer Porque Cristo Intercede Por ella Te lo comprobé Con la Biblia Con la palabra de Dios Número dos La segunda razón Por la cual la iglesia No va a perecer Aleluya Es porque Cristo Jesús Nuestro Señor Profetizó La victoria Permanente De la iglesia Y oiga lo que le estoy diciendo En esta preciosa hora Porque San Mateo Capítulo 16 Versículo 18 Dice Y yo también te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y escuche Y las puertas Del infierno No prevalecerán Contra ella Por eso es que nadie Puede venirme A decir aquí Que Pedro es la roca Porque Pedro Está muerto Y tiene casi Dos mil años De estar muerto Entonces Si Pedro Fuera Hermanos amados La cabeza De la iglesia Entonces estamos Muertos todos Porque la cabeza Está muerta Pero Cristo Que es la cabeza De la iglesia Que es la roca Inconmovible La piedra angular La roca De donde fluye Agua Para que la iglesia Se sacie No está muerto Cristo está vivo La historia Dice claramente Que Cristo Fue crucificado Que Cristo murió En la cruz del Calvario Pero también Enseña la escritura Y enseña la Biblia Que Cristo Resucitó Aleluya Y que resucitó De entre los muertos Y que nunca más Volverá A morir Oiga Esto es tremendo La gente Que está poniendo Su mirada En los muertos Muerto está Mi amigo Muerto está Mi hermano Y me duele En mi corazón Decírselo Pero es una verdad Pero los que tienen Su mirada en Cristo Tienen esperanza Tienen un futuro Hermano Cristo resucitó De los muertos Cristo no está Muerto Por eso cuando cantamos Cristo no está Muerto Dios mío Yo lo grito Lo salto Brinco Él está Vivo ¿Sabe por qué? Porque esa es la gran verdad Y esa es la única verdad Y esa es la gloriosa verdad Que Cristo murió Pero resucitó Que Cristo murió Pero se levantó De los muertos Que Cristo murió Pero venció a la muerte Porque al tercer día Lo dice María Magdalena Lo dicen Los dos Los once discípulos Lo dice El apóstol Pablo Lo dicen Quinientos hermanos Lo dice La historia de Israel Porque ahí está Israel Ahí está la tumba Gary Lee Un evangelista internacional Nos vive Subiendo videos Desde la tumba Donde estuvo Aleluya Donde estuvo Nuestro Señor Jesucristo Sepultado Pero que hoy La tumba Está vacía Hoy la tumba Está vacía Él no está allí Cristo murió Pero resucitó Y por eso La iglesia No puede ser Una iglesia muerta No puede perecer La iglesia No puede ser derrotada Porque para que derroten Al cuerpo Tienen que derrotar La cabeza Y la cabeza No está en esta tierra La cabeza Está en el tercer cielo Y ahora sí Está armado Equipado Con todos los ángeles Para derrotar A cuanto demonio Se levante A cuanta fuerza Infernal Se levante En contra de la iglesia Oiga La iglesia Se enfrentó En el primer siglo A la poderosa Religión judía Que tenía dos mil años De estar imperando En la tierra Sabía usted Que los perseguidores De la iglesia Desde el año Treinta y tres Hasta el año Ciento cincuenta Doscientos Después de Cristo Fueron los judíos Esa gente A la que yo amo Esa gente Por la que yo oro Esos judíos Por los cuales Yo estoy orando Toditito Los días Fueron los mayores Perseguidores De la iglesia Lee el libro De los hechos Cincuenta años De historia Usted no va a encontrar A otra gente Persiguiendo a los cristianos Más que a los judíos La última Es la del apóstol Pablo Cuando llega a Roma Hechos capítulo 28 Dios mío Oiga que tremendo Oiga que tremendo Es esto La iglesia Fue perseguida Por los judíos Y hoy nosotros Oramos por ellos Wow Pero le pregunto En esta hora Se detuvo la iglesia En el año 70 35 años Después de que la iglesia La funda Cristo En Jerusalén A través del derramamiento Del Espíritu Santo La iglesia Se expandió Pero en el año 70 Jerusalén Es destruida El judaísmo Es dispersado Pero le pregunto En esta hora Que pasó con la iglesia La iglesia Siguió Aleluya El curso De victoria En victoria De triunfo En triunfo La iglesia No desapareció El judaísmo Desapareció Por 1870 Y ocho años Desapareció Como nación Pero la iglesia Nunca Ha desaparecido La iglesia Siempre ha estado Presente En medio De la persecución En medio De la inmoralidad En medio De tanto ataque De tanta malicia Del diablo En contra de la iglesia La iglesia Se ha sostenido Porque hay una profecía Que dice Las puertas Del infierno No van a detener Aunque se levanten Los demonios Los principados Las potestades Y aunque Satanás Mismo diga Me voy a sentar En el trono Que se siente Satanás Pero antes Es que Satanás Se siente En ese trono En la tierra Hace dos mil años Cristo se sentó En el trono celestial A la diestra Del Padre Para darnos Victoria Permanente Sobre las acechanzas Vencer Vencer por el ataque De un brujo De una bruja Porque todo eso Lo ha enfrentado La iglesia Por dos mil años Y todavía hoy Estamos aquí Más fuertes Que nunca Más crecidos Que nunca Más poderosos Que nunca Y sabe por qué Porque esa profecía Que Cristo dijo Las puertas Del infierno No van a detener A la iglesia No es palabra De hombre No es palabra De invento Es palabra De Dios Es revelación De Dios Hermanos Wow Wow La iglesia Se enfrentó Al imperio romano Ahí murió Pedro Decapitado Crucificado Murió Pablo Decapitado Ahí murieron Todos los apóstoles A mano Del imperio romano Pero escúcheme Pero la iglesia No murió Aleluya Porque la vida De la iglesia No está en un hombre No está en un apóstol No está en un profeta No está en un maestro No está en un pastor No está en un evangelista No está en un conferencista Oiga Usted deje de estar poniendo Su mirada en hombres Porque la Biblia dice claramente Hebreos 12.2 Pongan su mirada en Jesús El autor Y consumador de la fe La vida de la iglesia Está en el Espíritu Santo Está en el poder de Dios Está en la palabra Por eso dijo el Señor En San Mateo 4 No solo de pan vivirá El hombre Sino de toda palabra Que sale De la boca de Dios La vida de la iglesia Está en la palabra Está en Jesucristo Está Amados hermanos En el Espíritu Santo El apóstol Pablo dice El Espíritu Es el que da vida La carne Para nada Aprovecha Entonces la iglesia No va a perecer El imperio romano Desapareció En el año 470 Después de Cristo El imperio católico Desapareció En el año 1000 Después de Cristo Porque la iglesia católica Existe Pero no como Imperaba En ese tiempo Pero hermanos Aquí está la iglesia Más de 1600 Millones En el mundo Y estamos En todos lados Aún en Israel Pocos Pero ahí hay una iglesia Amados Porque esta profecía Que Cristo dio Es palabra viva Palabra real Usted no esté basado En ideas de hombre Básese En la palabra de Dios Ahora la iglesia Se enfrentó Al imperio religioso Cuando usted oye Amado hermano La muerte De Ireneo De Papía De Jerónimo Sabonarola De Justino Mártir Y usted oye La muerte De muchos hombres De Dios ¿Quién cree Que los mató? Vaya la historia Los mató La iglesia católica A través De su alto Líder A través De su máximo líder Los mataron Y hoy ellos mismos Son los que lo veneran Mire como es el diablo De bruto hermano Hoy ellos mismos Son los que están Adorando a Pedro A Juan Los que ellos mismos Mataron Porque la única iglesia Si se puede llamar así Que ha estado aliada Y ligada Con los imperios Es la iglesia católica Vaya la historia hermano No se deje ahí Engañar Porque eso es lo que dice Ese pastor Mentiroso No vaya usted A la historia Lea Lea como se han puesto De acuerdo El papa y el emperador El papa y el presidente Ahorita que Biden Llegó Al Vaticano Hermanos Como se abrazaron Como se besaron Como hablaron En privado Como se ¿Por qué? Porque todos Los gobernantes Del mundo Fornican Con la iglesia católica Todos Y eso lo dice La Biblia Apocalipsis 17 Y 18 La única Que fornica Con todos Los gobernantes Sean homosexuales Sean Lesbianas Sean hermanos Narcotraficantes Sean Traficantes De armas Sean Traficantes De personas Sean Lo que sean Hermanos Amados Ella está Fornicando Si ahí llega Óigame bien El chino ese Lo recibe Y lo abraza Y lo besa Llega el jefe De los islámicos Lo recibe Lo besa Y lo abraza Llega el jefe De los judíos Igual Porque ellos No tienen Una identidad Religiosa Bíblica No tienen Una doctrina Sagrada Lo que tienen Es Vínculo Con todas Las religiones Porque el que ama A Dios Se aparte Eso dice Segunda Corintio Capítulo 6 Versículo 17 Apártense Pueblo mío No toquen Lo inmundo Salgan De la ramera Salgan De esa Fornicación Salgan De ese estado Eso dice Pablo Uno lo digo Yo Hermano Pero ese imperio Nos quiso detener Pregunte 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 Quien mató A los misioneros Que vinieron a Nicaragua En Estelí Pregunte Quien mató A los misioneros Que vinieron a Nicaragua 1912 En Matagalpa Pregunte Quien mató A los misioneros Que vinieron En 1914 A León Pregunte Aferrados A una religión Hermanos Amados Enfrascados En una religión No les importaba Matar No les importaba Con el fin De detener Una familia De tres personas Inició La iglesia Cristiana Evangélica En Nicaragua Y sabe Que es lo lindo Que los años Han pasado El tiempo Ha pasado En 1912 A hoy Tenemos 110 años Que vamos a cumplir Hermanos Amados Y sabe Que pasa La iglesia Comenzó Con tres personas Y hoy Solo asamblea De Dios Hermanos Tenemos más De 200 mil Miembros En este país Esto es maravilloso La iglesia No pudo ser Detenida Por la religión Aliada Con la guardia Aliada Con todos Los gobiernos Que han habido De Somoza De Zacasa Y de los andinistas Con ningún gobierno Nos han podido Detener ¿Sabe por qué? Porque Cristo Jesús Sostiene A la iglesia Cristo Jesús Está Claramente Hermanos Amados Batallando Por la iglesia Por eso dice Las puertas Del infierno No Prevalecerán En contra De la iglesia Así que Si a usted Si a usted Le ha llegado El pensamiento El sentimiento Vamos a perecer No vamos a perecer Podemos morir Pero para nosotros La muerte es ganancia Uno que se muere En Cristo Uno que se va Al cielo Uno que se muere En Cristo Uno que se va Al paraíso Uno que se muere En Cristo Uno que triunfa Uno que se muere En Cristo Alegría para Dios Así que usted No esté creyendo Que Dios está triste Por lo que están Muriendo en Cristo Está alegre Está contento Así que muera Sin Cristo No se muera Sin Cristo Porque hay gente Que se está muriendo Creyendo en un hombre Creyendo en una religión Pero los que mueren En Cristo Tienen vida Eterna Tercer lugar Para terminar La iglesia No va a perecer En tercer lugar Porque Cristo Jesús Nuestro Señor Prometió Venir por nosotros Si alguien Le ha dicho A usted Que la iglesia Evangélica Va a desaparecer Dígale amén Amén Dígale Va a desaparecer Pero no va a desaparecer Por la persecución Del diablo No va a perecer Por la oposición Del diablo No va a desaparecer Óigame bien Oiga No va a desaparecer Porque el hombre Lo decida Va a desaparecer Porque Cristo Así lo dijo Juan capítulo 14 Versículo 1 En adelante dice No se turbe Vuestro corazón Creéis en Dios Creéis también en mí En la casa de mi padre Muchas moradas hay Si así no fuera Os lo hubiera dicho Y si me fuere Oiga lo que dice Y si me fuere Os prepararé lugar Y vendré A vosotros Y os tomaré A mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros También Estéis Amados Esta promesa No la hizo Pablo Esta doctrina No la hizo Pablo Esta esperanza Hermanos amados Salió De los labios De nuestro Señor Jesucristo Lo que hizo En este caso Juan Fue registrarla Y lo que hicieron Hermanos los eruditos Fue compilarla Y incluirla En el sagrado libro Que hoy tenemos Único libro sagrado Que se llama la Biblia Pero esta promesa La hizo nuestro Señor Jesucristo Vendré Por mi iglesia Y os tomaré A mí mismo Para que donde yo estoy Ustedes también estén Amados hermanos La iglesia No va A perecer Si la iglesia Va a desaparecer Es porque Cristo Dijo Que va a desaparecer Así como desapareció Enoch En ese capítulo 5 Versículo 23 En adelante Así como desapareció Elías Segundo de Reyes Capítulo 1 Así como desapareció Así como desapareció Juan Capítulo 20 Versículo 19 Al 20 Apocalipsis 12 5 Así como desapareció Moisés Hermano La iglesia Va A desaparecer Pero no por derrota Sino por victoria La iglesia Va a desaparecer No porque Satanás La detuvo Sino porque Cristo Prometió Venir a llevarle Escúchame lo que Le estoy diciendo El último descubrimiento Científico De estos momentos Dice Que han descubierto Un túnel Wow Dice que Él tiene Una capacidad Electromagnética Para sostener A la tierra Y si en la tierra Hay 7800 millones Y la sostiene Aparte de todo Lo que es la tierra Y los minerales Imagínense Cómo no se va a poder Llevar en un abrir Y cerrar de ojo A 1500 millones A 800 millones Cómo no va a podérselo llevar Y lea Por favor Vaya Lea Lo que pasa Que hay gente hermano Que vive pegado al celular Viendo pornografía Viendo mensajes del diablo Viendo solo Hermano Bobadas Solo basura Pero cuando usted Usa la internet Para investigar Y para conocer Las realidades Ahora En este siglo Han descubierto Un gran túnel Que lleva A una A una Expansión Que el hombre No puede ir Y ni puede llegar Ya Dios Está mostrando Por donde va a pasar La iglesia Por donde va a llevar A la iglesia Por donde va a ir La iglesia Y sabe que Esa iglesia No se queda Ni en el primero Ni en el segundo cielo Esa iglesia Va directa Hasta el tercer cielo Entonces la iglesia No va A perecer Dice el señor Yo vendré Y los tomaré A mi mismo Dice el señor En hecho Uno Diez al once Vendré En las nubes Y dice Primera Tesalonicense 4.16 Que con voz De mando Con voz De arcángel Los muertos En Cristo Resucitarán Y la iglesia Será transformada Y nos encontraremos Con él En el aire Y vean lo que dice Y así Estaremos siempre Con el señor Wow Entonces La iglesia No va a perecer Porque hay una promesa Y esa promesa No es de un gobierno Esa promesa No es de un partido Político Esa promesa No es de un imperio Esa promesa No es de Europa No es de Roma No es de Estados Unidos Esa promesa No es de China De Rusia Esa promesa No es ni de Israel Esa promesa Es de la iglesia Es de nosotros Es del pueblo De Dios Yo vendré Otra vez Y lo voy a sacar ¿Sabe qué dice? La palabra del señor En Primera Tesalonicense 1.10 Y esperar Desde los cielos A Jesucristo Su hijo ¿Quién nos libra De la ira venidera? Y librar Significa impedir Que pases Apartarte Para que no pases Quitarte del peligro Él Está Esperando El momento El día Para sacarnos De esta tierra Y llevarnos Victoriosamente A ese reino Que él Ya conquistó Amado Pastor ¿Usted cree Que vamos a ir Al cielo? Lean la Biblia Por favor Pablo fue Al tercer cielo Primera Segunda Corintios 12.2 Al 4 Dice Pablo fue Arrebatado Hasta el tercer cielo Oiga Juan Fue Arrebatado Apocalipsis 4.1 Léalo En un instante Dice Juan Estaba Allá arriba En el cielo Oiga Los 24 Ancianos Están en el cielo Juan lo vio Oiga Hay una multitud En el cielo Ya Eso está en Apocalipsis 5 Apocalipsis 7 Por favor Lea la Biblia Multitudes En el cielo No son ángeles Hermanos Lea la Biblia Dice De toda tribu De todo pueblo De toda lengua Y de toda nación No son ángeles Los ángeles Fueron creados Aquí está hablando De seres humanos Que hablan idiomas De la tierra Que viven en la tierra Que viven en diferentes partes De la tierra Y dice Y están allá arriba Y alaban Y glorifican Al Cordero De Dios ¿Cómo es que usted No cree? ¿A dónde fue llevado Cristo? Lea la Biblia Hechos capítulo 1 Se lo voy a leer Por no si acaso Usted no tiene Ahorita a mano Una Biblia Se lo voy a leer Hechos capítulo 1 Oiga lo que dice Claramente En esta preciosa Hora Oiga Hechos capítulo 1 Y estando ellos Con los ojos Puestos en el cielo Entre tanto Que él se iba Y aquí se pusieron Junto a ellos Dos varones Con vestidura blanca Los cuales también Les dijeron Varones Galileo ¿Por qué estáis Mirando al cielo? Este mismo Jesús Que ha sido tomado De vosotros Al cielo Así vendrá Como le habéis visto Ir al cielo Los ángeles Dando testimonio Y ahí tenemos A los once apóstoles Y a quinientas personas Dando testimonio De esta verdad Y de esta doctrina Así es que amado La iglesia No va A perecer Por tres razones Que le he presentado Hoy Número uno Porque Cristo Intercede Por nosotros Número dos Porque Cristo Profetizó Victoria Permanente Sobre la iglesia Y número tres Porque Cristo Prometió Venir Por la iglesia ¿Usted cree esta palabra? ¿Usted cree Que esto es Palabra de Dios? Entonces Deje de estar Llorando Por lo que viene Vienen más Virus Y vienen más Vacuna Y viene más Microchica Implantado Y viene más cerca El gobierno Del anticristo Pero antes Pero antes Que todo eso Suceda Viene la victoria Total De la Iglesia De Cristo Si es que nosotros Esperamos Como dice el apóstol Pedro Cielos nuevos Y tierra Nueva Usted podrá ver En esta preciosa Hora Usted podrá ver Aleluya Usted podrá ver En esta preciosa Hora Lo que le voy a decir Hermano amado Usted podrá ver Lo que le voy a decir Termino diciéndole La victoria De la iglesia Está confirmada En las escrituras Porque es una promesa La victoria De la iglesia Está confirmada Por el Espíritu Santo Pero la victoria De la iglesia Lo ha confirmado La historia Porque tenemos Dos mil años De estar en esta tierra Perseguidos Rechazados Asediados Hostigados Pero estamos vivos Y estamos más fuertes Que nunca Estamos mejor Que nunca Estamos más seguros Que nunca Porque todo lo que dice La Biblia Hoy Se confirma Por la ciencia Decía en la Biblia A través de Daniel Capítulo 7 Versículos 23 Y 24 Que habría Un gobierno mundial En la tierra Hoy lo dicen Las Naciones Unidas Hoy lo dicen Estados Unidos Hoy lo dice Rusia Hoy lo dice China Hoy lo dice Israel Entonces lo que la Biblia Dice hace dos mil Setecientos años Hoy lo están Diciéndolo Hombre Sencillamente Confirmando Lo que ya Está escrito En este libro Al ave a Dios Hermano Oremos al Señor Fortalezcamos Nuestras vidas En Dios Esperemos en Dios La iglesia No perecerá La iglesia No será derrotada La iglesia No puede Satanás Gobernarla Porque la cabeza De la iglesia Es Cristo Jesús El Hijo de Dios Quien está dirigiendo A la iglesia Es Cristo Jesús El Hijo de Dios Quien está defendiendo A la iglesia Es Cristo Jesús El Hijo de Dios Vamos a orar En esta mañana En este día En esta tarde Para algunos Amado Dios Y Padre Celestial En esta preciosa hora Hay una iglesia Que se ha conectado A través de Facebook Hay una iglesia Que se ha conectado A través de la radio Hay una iglesia Que está Dios mío Siendo ministrada A través de la palabra En esta hora Preciosa Dios amado Extiende tu mano De poder Para fortalecer Al débil Para levantar Al caído Para volver El corazón De los extraviados De espíritu Para hacer Reflexionar A los que están Señor amado Aleluya Queriendo renunciar A la fe Y caer En la apostasía Para hacer Dios amado Triunfar A los que se sientan Derrotados Para levantar A los que están Caídos El ánimo Las esperanzas A los que están En incertidumbre Brojas Santo viva Para que se Aleluya Active la fe real La fe del espíritu Para que nuestros ánimos Señor amado Sean transformados Cambiados Para que nuestra vida Sea Dios amado Aleluya Padre santo Fortalecido Y más que nunca Las amenazas Las obras del diablo El imperio De Satanás Está imperando Se está levantando Y está amenazando Pero nosotros Estamos Bajo la intercesión De Cristo Nosotros estamos Bajo la profecía De victoria Que Cristo dio Y nosotros Estamos Bajo la promesa Que Cristo hizo De venir Por nosotros A esta tierra Amado Dios Así como no dejaste A Noé burlado Así como no dejaste A Abraham burlado Así como no dejaste A Cristo burlado Sino que lo llevaste Hasta el tercer cielo Así la iglesia No quedará burlada En esta tierra Sino que veremos Y lograremos Lo que ya Está predicho En la palabra de Dios Oro por los que están Enfrentando un problema De matrimonio Un problema de familia Un problema de salud Un problema económico Un problema Aleluya En la sociedad Un problema legal Oro para que la mano Poderosa de Dios Esté sobre tu vida Esté sobre tu alma Y que no renuncies A la fe Que no te apartes Del camino Que te mantengas Firme Porque si estás En la cárcel Puedes alabar A Dios como Pablo Aleluya Si estás En una situación De rechazo A tu familia Puedes alabar A Dios como Pablo Alabado sea su nombre Si estás En un problema económico Puedes alabar A Dios como Juan Y Pedro No tenían oro Ni plata Pero tenían El poder de Dios Cualquiera que sea El problema que estás Enfrentando No vas a perecer Porque la victoria De la iglesia Es permanente Siempre y será total Al final De nuestros días Padre En el nombre De Jesús De Nazaret Bendigo a tu iglesia Bendigo a tu pueblo Bendigo a tus hijos Y a todos los que están Señor amados Conectados A través de las redes A través de la radio Que la bendición Tuya amado Dios Sobreabunde Para con tu pueblo En el nombre de Jesús Amén Amados Que el Señor Me lo bendiga Desde Guaslala Nicaragua Un amigo Un hermano Pastor Fermín Pastor General De Centro de Avivamiento Sinaí Bendición Bendigo a tu pueblo Bendigo a tu pueblo Bendigo a tu pueblo Gracias.